Con el debate y votación hoy de la admisión a trámite de la proposición de ley del Partido Socialista de la reforma de la ley Solo sí es sí, quiero avanzar la posición del BNEA. Desde nuestro punto de vista, esa propuesta es un retroceso inadmisible, es una propuesta que vuelve al modelo anterior, en que parece que las mujeres víctimas de violencia y de abuso o de violación tendrán que demostrar que se defendieron, tendrán que demostrar que hubo violencia e intimidación. Nosotros entendemos que sería posible incorporar la violencia como agravante, pero no para la definición de un tipo delictivo y, por lo tanto, nos parece que es un retroceso inaceptable, que además, hasta donde sabemos, el Partido Socialista pretende sacar adelante con el apoyo de las derechas y de la ultraderecha, con el apoyo de los que sistemáticamente niegan la existencia de la violencia machista. Por lo tanto, nuestra posición en este momento es contraria a esa proposición de ley, es no a la espera de lo que pueda suceder. Nosotros creemos que es inaceptable esa posición del PSOE, pero también creemos que es inaceptable la posición de Unidas Podemos de empecinarse en mantener a capa y espada una ley que es evidente, que tiene debilidades y, por lo tanto, que es necesario corrección. Desde el primer momento, nosotros, el BNEA, se manifestó partidario de una revisión medida de la ley para evitar ese margen interpretativo de una justicia que, evidentemente, es en gran medida machista y que provoca que hubiese revisiones de penas por parte de muchos jueces, como también no hubo por parte de otros. Gracias por ver el video.